este video va a ser muy rápido y es que vi varios comentarios preguntando sobre equipos como el redmi note 10s el redmi note 9 redmi note 8 pro redmi note 8 los originales de cuando iban a recibir miui 13 y yo mismo tengo un dispositivo que está en espera de recibir mi 13 pues sólo para recordar en qué fase del desarrollo de miui global estamos recuerden que las versiones de miui se dividen en diferentes vaya hay diferentes versiones vaya la redundancia está en la región miui de china y región global de miui que le llama así xiaomi a todas las zonas a global a la india turquía todas esas no entonces además de que también está miui for poco esa es otra esas son las tres grandes regiones de miui o los tres grandes tipos de miui miui de china o miui nada más como le dicen les dice xiaomi miui global que abarca todas las regiones que conocemos ipo y miui for poco que es la versión de miui para los poco y recuerda que cada una lleva diferentes fases de despliegue que quiere decir esto que si bien a lo mejor en la región de china o miui para china pueden ir en la fase 3 del despliego en la fase 4 no quiere decir que esos mismos equipos van a estar recibiendo esa hora esa este software que de esa región vaya o en la región global perdón es decir en china si no me equivoco van por la tercera fase del despliegue de miui 13 y si tú tienes el dato correcto si es que me equivoco déjalo aquí abajo en los comentarios siendo de completamente libre de por favor poner cuando se me equivocan algo corregirme y que yo sepa miui global o sea que abarca todas las regiones está en fase 2 todavía quiere decir que el despliegue pues está más o menos a la mitad ahorita se están actualizando muchos equipos de gamas altas pasadas vemos que se están actualizando por ejemplo el día de hoy mi dieste y mi dieste pro en la región que no las otras regiones de otros equipos que hemos visto actualizarse pero equipos de gamas altas gamas medias altas de hace una o dos generaciones entonces con eso te puedes dar una idea que estamos en la fase 2 de este despliegue global esto porque pues porque son equipos que todavía se consideran de gamas altas y relativamente recientes los últimos en recibirlo para lo que va a ser la fase 3 o fase 4 dependiendo cómo lo dividas van a ser justo los equipos por los cuales tú estás preguntando redmi no 9 redmi note 8 pro redmi note 8 redmi note 9s los equipos como el redmi note 10 y redmi note 10s esos más bien los redmi note 10s equipos así que todavía no se han actualizado están por así decirlo en un limbo de que no se sabe en qué fase van a quedar pero pues esperamos que cuando se anuncie la siguiente fase ahí se vean ya también vi mucho el comentario del mi 9t y que ni siquiera ha recibido mi 12.5 no sé qué les pasó ahí con xiaomi a ese dispositivo está muy bien el equipo muy bonito muy buenas prestaciones y como que lo dejaron bastante olvidado abandonado de nuevo esperemos y ahorita que estamos entrando ya o por entrar al mes de junio se supone que estaríamos ya por ver algún anuncio de un siguiente de una siguiente fase del despliegue dado que pues estamos entrando otro pedazo del año donde se llegan a anunciar estos pues softwares así que si quieres estar atento al canal te sugiero que te suscribas con el botón rojo que está aquí abajo y activas las notificaciones con la campanita así youtube te va a avisar cada que tengamos vídeo nuevo mañana vamos a ver qué equipos actualizaron el día de hoy de aquí hasta el día de mañana ok entonces todos estos los veremos a detalle mañana si es que está tu dispositivo aquí pues ya mañana podrás verlo en el canal de nuevo esperemos y entremos a una fase donde abarquen dispositivos de gamas medias anteriores o gamas entrada incluso no los que puedan recibir esa actualización personalmente sé que el redmi note 9s redmi note 9 pro están ya probando una versión beta estable del software mío y 13 con android 12 así que puede que estemos a cuestión de una o dos semanas de ver alguna versión mi pilot lo que quedaría justo en el mes de junio lo que pues va más o menos de mano de decir que se empezaría la siguiente fase del despliegue en este mes que está entrando esto procedido gracias por haberlo visto dale like si te gustó este video si te sirvió compártelo también con algún amigo no dudes en dejar cualquier duda o cualquier corrección de algún dato que haya hecho mal aquí abajo en los comentarios así se ayuda a la comunidad y así podemos ir todos pues verificando también entre nosotros la información es todo tengo muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv